La Isla Paraíso escondido Tus noches de marfil Murmullos de palma Y con tus peces dorando Cocoteros pintados Por la brisa del mar Tus mujeres son bellas Y tu mar tricolor Como lluvia de estrellas Un nido de candor Por una isla tropical Donde encontraré el amor Bajo una luna plateada Con tus bucles dorados A la orilla del mar Un nido de candor Un nido de candor Tus mujeres son bellas Y tu mar tricolor Como lluvia de estrellas Un nido de candor Con sus bucles dorados A la orilla del mar Un nido de candor Un nido de candor Como lluvia de estrellas En comentarios Un nido de candor Gracias por ver el video